En Andaluz, y quiero que venga conmigo a cantar un tema precioso que le compuso Sabina, bueno, lo compuso Sabina y se lo regaló a Ana Belén. Y quiero que venga Ray a acompañarme con este tema. Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad, compró suerte en doña Manolita al pasar por las ciberes, quiso sacarla a bailar un paz como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra de un león ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido Gracias por haber venido a brindarme el corazón Ayer A la hora de la cena Descubrieron que faltaba El interno dieciséis Tal vez Disfrazado de enfermero Se escapó de tiempos duelos Con su capilote de papel A su estatua preferida Un anillo de pérdida Le robó en el corte inglés Con él En el dedo al día siguiente Fiel a novia de la gente Que no vino a detener Cambió Como un párbaro del árbol Cuando sus labios de marbón Lo obligaron a soltar Quedó Un taxista Que pasaba Pudo al ver Cómo empezaba La ciberes a llorar Y chocó Como un tramanco central Y chocó Como un tramanco central Y chocó Como un tramanco Hoy es un placer para amigos de compartir este momento tan importante para ellos y gracias por hacernos partícipes a nosotros de este maravilloso momento Muchas gracias 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 Aplausos 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 Aplausos